Es evidente que el gobierno mexicano no ha estado a la altura del desafío que implica la crisis más importante económica que ha vivido no solamente esa generación, sino en los últimos 100 años prácticamente. Nadie ha pedido el rescate de las grandes empresas. Lo que estamos hablando es de la absoluta carencia de políticas públicas que ayuden a las micro, a las pequeñas y a las medias empresas para poder afrontar esta problemática. Lo verdaderamente importante, más allá de las partes anecdóticas, es que el presidente finalmente, después de más de un año y medio de gestión, decida cumplir con una de las atribuciones y en tanto ellas obligaciones que tiene un jefe de Estado que es representar al país en el mundo. Pasa porque el programa de gobierno, lejos de hacer más fuerte las instituciones, trata de debilitarlas o incluso desaparecerlas. Esto no es una buena noticia porque entonces se dejan las decisiones de manera discrecional al Ejecutivo. Este gobierno, sin cambiarle una coma a la Constitución ni a las leyes reglamentarias, ha impedido la competencia. Y esto en detrimento de quienes ya habían invertido cantidades ingentes de dinero para no permitirles operar y hacerles sombra a las empresas productivas del Estado. La estimación todavía no la tenemos, pero pensamos que puede haber más de 100 mil, de un millón que ya no habrán, 100 mil, perdón, 100 mil unidades, principalmente la pequeña y la micro, que ya no vuelvan a la actividad económica. Y que se queden ya cerrados los flujos, sobre todo con el tema de seguir con los empleos, haciendo un esfuerzo de mantener los empleos y todo, ya no queremos que vayan a sobrevivir. Y la pequeña y la mediana, pues sí necesita, se necesita apoyo, se sigue sufriendo. El presidente Trump necesitaba mostrar que es cercano a un grupo de su población que es importante de votantes, porque son alrededor de 36 millones de México americanos que son los que viven allá y votan. Y qué mejor manera de acercarse que el presidente de México. Y el presidente de México necesitaba también el verse como un jefe de Estado. Yo lo mismo que Gustavo hago votos, porque después de esta visita del presidente López Obrador a Washington, ojalá se replantee nuevamente esta política energética. Y vuelvo a repetir, la confianza y la solidaridad son dos palabras mágicas que nos pueden hacer una gran diferencia en el cambio de, sobre todo en esta pandemia, empezar a hacer positivos. Es cierto, tenemos ahí algunas diferencias con algunos, sobre todo con algunas personas del gobierno, pero la mayoría llevamos una gran relación, hablando de Concamín, una gran relación que tenemos con el Ejecutivo, con las secretarías. Hay dos o tres personas que han sido en público, hay la diferencia que hemos tenido, porque nosotros lo que peleamos es la confianza. Lo hemos dicho desde un principio, tenemos que ser congruentes. Gracias.